buenas qué tal qué tal este es mi canal este acá el licenciado psicólogo psicoanalista de montevideo uruguay fernando otero y estaba viendo en mi canal me costó encontrarlo porque tengo 1200 vídeos prácticamente pero ahí está necesidad de emigrar este lo subía vamos a bajar el volumen este lo subí hace unos días dos semanas 15 días bueno y vamos por la segunda parte ahora comento acerca de eso que acabo de abrir ahí pero más que nada me acordé de que tengo para ir subiendo una segunda parte del tema porque justo en televisión abierta hace unas horas en el correr de la noche del domingo ya estamos en la madrugada lunes este estuvieron invitadas en un en ese programa este una mujer originaria de angola y otra de cuba y ahí me interesa ya de antemano hacer una aclaración que me parece tremendamente importante supongo que no es fácil o sea política se hace siempre pero hablar de determinados temas este este supongo que no o sea no debe ser tan fácil supongo 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 porque a lo que voy es que si se informara acerca de lo que voy a comentar que es algo tan elemental la gente no miraría solamente el resultado o sea lo importante esta mujer originaria de cuba estoy hablando de cuba en principio la vi que no tenía intenciones de atacar ni estar comentando cosas a favor del gobierno actual de su país pero lo que veo que muchas personas que vienen de cuba justamente las personas que vienen son porque a veces las cosas más obvias son las que hay que aclarar porque no nos damos cuenta de que bueno que el que huyó es porque está realmente o sea muchas veces es el que uno puede decir el que puede tomar una decisión también el que tiene la plata para irse o sea o que tiene alguna formación que eso le permite ir a con el pretexto de ir a hacer estudios o lo que sea beca lo que sea a otros lados o trabajos de investigación lo que sea no sé esa parte es más compleja pero lo que sí sabemos es que el que está a gusto cómodo en cubano se iría eso está en la tapa del libro pero vamos a una cosa tremendamente básica elemental una es miramos el resultado lo que importa es el resultado entonces uno dice pero no analizo más nada y entonces veo que la situación está mal y uno dice wow si es un país que está muy mal lo han arruinado podrían decir lo que se gana no es nada la gente pasa mal muy mal ¿no? y a eso se le puede agregar es un país con un gobierno dictatorial saquemos esta segunda parte y nos quedamos con eso de que está todo mal etcétera etcétera pero lo que voy es lo siguiente si no vemos que hay algo que no debería ocurrir en ningún planeta del mundo los seres humanos no deben querer destruir unos a otros ¿no? nadie debe imponerse sobre otro país no debe haber injerencia de un país sobre otro tiene que haber independencia libertad soberanía autogestión nadie se tiene que meter ni nadie tiene que tratar de destruir a nadie y si uno se pone a analizar en el planeta han habido países los hay y los van a seguir habiendo lamentablemente que viven una vida de destrucción del planeta son enfermos unos pobres enfermos y esos muchas veces por el resto de la población porque si el mundo a ese país le hace boicot a un país que dañe le hace boicot no le da poder no va la gente ahí se va porque no quiere estar de cómplice en un país destructor del planeta no los apoyan cuando hay países que organizan ellos mismos para después darse el poder a ellos mismos invadimos tenemos plata robamos medio pueblo tenemos poder y ahora somos los que armamos las organizaciones para que se defienda lo que nosotros queremos y hacemos con ese poder de la imbecilidad humana que le da el poder que los países que no nos apoyen estén destruidos entonces imaginen que un gobierno de un país un lamentable país pudiera tener intervención en los negocios de los otros países imaginen que no se pueda los países para adquirir bienes hacen negocios internacionales y en eso se puede hacer por ejemplo llamémosle bloqueos sanciones imaginemos ese tipo de cosas entonces si a un país otro país que le tiene bronca porque no le hace los mandados y porque además geopolíticamente es importante como han hecho muchos países han querido invadir y destruir países que el resto del mundo queda calladito la boca porque somos hipócritas para quedarse con ese lugar porque le sirve estratégicamente tiene que llegar la hora en que la gente el pueblo la comunidad internacional impida ese tipo de actitudes todos unidos en contra de los que están en contra del resto en contra de países destructores países ambiciosos países enfermos entonces si Cuba por ejemplo tuviera tipo bloqueos sanciones a nivel para poder tener lo que son la materia prima incluso fíjense que muchos países temen hacer negocios o sea favorecer a Cuba que sería lógico si uno los destruyen uno tiene que salir a defenderlos o sea como si uno defiende el Donbass otros defenderán ojalá a Palestina y si son dos países o cien o mil países no importa todos en contra de los que dañen a la población palestina por ejemplo todos unidos para cuidar a los niños palestinos eso es fundamental eso mismo tendría que ocurrir con Cuba los otros países si ven que hay algún país que se desubica que son enfermos y quieren dañar a Cuba el resto de la comunidad internacional tiene que estar unida para proteger a Cuba eso no está pasando si Cuba necesita ayuda no se le está dando ayuda porque a veces esos enfermos que todavía tienen poder muchas veces pueden limitar a que los otros para vos ayudas a Cuba entonces ahora sos un nene malo vos también entonces ahora estoy enojado contigo ese tipo de actitudes tipo que ya en la adolescencia no se ve nenito chiquito tonto bueno se sigue viendo hoy por hoy eso fundamental aclaración primero que nada porque obviamente la cubana veía que está mal su país y está pero analicemos yo no voy a defender ni a unos ni a otros toda dictadura es una basura bueno arranquemos entonces después de esta aclaración volviendo volviendo a lo que es el título que puse yo es necesidad porque están las personas que desean ir a otro país porque aman ese país yo que sé porque son yo sé se le vendió una idea de que ese país es mejor yo que sé por cualquier cosa y otra es que uno tiene que huir de determinada situación porque necesita ya no ambiciones de nada sino lo lógico vida dignidad comida vestimenta salud etc entonces cuando uno se va por necesidad es como también incluso una mudanza de un lugar que estaba más o menos a uno que está mejor y está más lindo igual eso implica cambios importantes que a veces alcanzan y sobran para que genere cierto desequilibrio y eso implica que las personas deban acudir a tener un apoyo psicológico y en definitiva se termina traduciendo esto en un motivo de consulta en prima facie que es lo que plantea la persona en primera instancia quiero decir que ese es el motivo de consulta más allá que psicoanalíticamente sabemos los psicoanalistas que la consulta el motivo de consulta es un pretexto el texto realmente va a aparecer después donde subyacen otras cosas bien pero ya de por sí el cambio lo aludía en el video audio anterior implica cosas radicales que tienen que ver muchas veces ni hablar con el tema lengua pero ojo incluso en ese video de la primera parte hablaba de las redes proximales que pasan a ser muy distales pero distales físicamente y lamentablemente eso tiene mucho peso o sea en el fondo lo que los seres humanos necesitamos o sea en situaciones de estrés o críticas es por lo menos cierta estabilidad y la estabilidad también nos la da la parte afectiva fundamentalmente nos la da la parte efectiva nuestros vínculos el apoyo en nuestra familia siempre uno ve entrevistas de cómo sobrellevó este tema bueno gracias a bueno la incondicional de mi esposa mis hijos o sea lo primero que uno nombra porque es la red proximal eso es fundamental cuando uno tiene que emigrar no solamente es distante sino que en definitiva muchas veces se complica en todo sentido porque uno justamente cuando hablamos de necesidad y más que nada necesidades de esta índole que uno no va con plata más que para lo lógico lo básico para poder lograr la parte burocrática de los trámites etcétera etcétera digo se empieza a complicar lo básico también de eso que es la comunicación con los otros tema fundamental pero además hay un tema que es fundamental en el psicoanálisis que es hay que entenderlo este tema y es que uno habla de la lengua madre o sea nuestra lengua materna no es casual porque no es lengua paterna y esto yo subí un youtube al respecto que tiene que ver incluso planteaba ahí de un planteo valga la redundancia que hacía Alejandro Dolina en el sentido de cómo va junto con la música asociado el afecto y en esos días también subí uno sobre el aporte de Isidoro Beck un psicólogista argentino que hablaba también al respecto de cómo va el afecto vinculado a esto que uno de los grandes teóricos y que ha hecho más aportes al psicoanálisis en la historia del psicoanálisis además de Simón Freud obviamente es este Jacques Lacan y él habla de lo que se hace un neologismo como o sea algo que va mucho más allá de esa idea de la lengua materna y le llama o le llamamos después que eso es un concepto que es tremendamente importante para los que nos apoyamos en el trabajo psicoanalítico para llevarlo a la práctica no solamente con Freud porque sin Freud no existe el psicoanálisis pero digo con el aporte de la escuela lacaniana es el concepto de la lengua la lengua que es como la fusión de la lengua en francés pero no es la lengua por eso es que es un concepto si no se diría la lengua primitiva materna no no es por esto que estamos hablando que en cierta medida da cuenta de algo que es tremendamente importante para el psicoanálisis lacaniano es la idea de ese giro que le da al concepto de inconsciente que en cierta medida lo plantea en el año 75 de la relación que existe entre el concepto de inconsciente freudiano y esta idea de real pero un real que está anudado con los otros registros lo imaginario y lo simbólico entonces cuando entendemos esto también debemos tener en cuenta lo que se llama lo éxtimo externo íntimo ¿por qué planteo esto? porque para mí es tremendamente importante tener en cuenta esa parte que es tan propia como ajena o tan ajena como propia esto es tremendamente importante porque es ahí donde se juega justamente lo que genera ese afecto que no engaña ese síntoma los síntomas vienen de lo real eso dice Lacan y estamos de acuerdo ahora hay un afecto que es más que un síntoma esta idea de afecto sería discutible porque afecto incluso para Lacan es energía tengo que aclarar algunas cosas teóricas pero ahora verán que lo voy llevando toda la práctica pero la energía freudiana es afecto y este afecto es el único que no engaña es la angustia la angustia siendo ese afecto que no engaña está en la frontera así como en la pulsión también está en la frontera porque se lee con el cuerpo de que hay un decir quiere decir que está en la frontera entre cuerpo y mente la angustia va a dar siempre repercusiones a nivel de lo corporal es mucho más que un afecto de estar triste o dolido por algo y esto viene en acolación de esto que pasa cuando uno se desconecta con su red proximal primaria uno dos con su propia cultura y tres y vale la pena la aclaración capaz que lo podía haber hecho antes de todo esto pero ahora vale igual la aclaración es importante que quede claro que uno dice no pero o sea voy a Uruguay o sea un venezolano un cubano un dominicano ¿no? de Venezuela comentaban hoy que se fueron más de 5 millones de personas en esta época de crisis está habiendo una operación retorno y hay indicadores internacionales de los propios bancos enemigos de Venezuela que les convendría decir lo contrario pero las verdades hablan por sí solas que hay indicadores económicos de la mejoría paulatina leve pero que va teniendo día a día Venezuela en su economía pensando en que esto pueda dar más fuentes de trabajo etcétera y pueda acoger nuevamente a los que se habían ido pero hoy justo escuchaba cuando cambié de canal y vi estaban en el canal abierto que había comentado que arrancaban hablando o sea estaban hablando de eso cuando yo cambio del malecón y la idea de la rambla en Uruguay nuestra rambla sobre el río de la plata y eso por ejemplo o sea no tiene nada que ver ni la idea ni el concepto ni la palabra etcétera pero estoy hablando de una cosa totalmente superficial para lo que puede estar en juego cuando digo que se habla distinto o sea era permanente ver o palabras que usaba ella que no eran las típicas nuestras o ella también aclarando porque ustedes dicen al toque conseguimos trabajo al toque como dicen ustedes porque claro está hace tiempo acá y se va acreenciando también de eso pero eso es una cultura que no le es propia entonces eso también genera un impacto o sea todo lo que implica adaptación implica cierto grado mayor o menor de estrés sobre estrés tengo que subir pero hay tantos opinólogos que lo más importante sería lo que plantea la psicología y el psicoanálisis porque todo lo que estamos hablando cuando hablamos de estrés son problemas psíquicos mentales y todos en cara desde el punto de vista biológico y narran las cosas etc etc pero lo importante es lo que ocurre a nivel psicológico para que haya estrés siempre está el poder del intrusor el intruso el invasor gracias a la pasividad de todos los que estamos en el mundo psí bueno a esto agreguemosle ahora lo que iba a comentar que es este trabajo simplemente porque lo mencionaron no voy a entrar en muchos detalles simplemente lo más importante y después cualquier cosa lo buscan esto fue hecho en el año 17 no sé si hay otro más de facultad de ciencias sociales pero este trabajo parece estar muy bien y por lo que vi no sé si es exacto el que mencionaban pero los datos parecen ser muy oportunos y tiene que ver con lo que opina la gente uruguay la ciudadanía respecto a los migrantes donde de hoy por hoy esto en el 17 era una cosa y hoy es mucho más están hablando de no sé 80.000 o 30.000 yo qué sé son decenas de miles no me acuerdo ni cuántas pero sé que son decenas de miles ya no son que vengan de repente mil en un año no son decenas de miles y los datos más importantes que quiero mostrar y algunos se los comento y lo buscan para que vean digo para hacerlo más este práctico y no tan largo tampoco lo lo que les voy a plantear es que uno de cada dos personas no está de acuerdo en Uruguay vamos a arrancar acá distribución de las opiniones en Uruguay respecto a la frase cuando hay escasez de trabajo los empresarios después de la pandemia creo que dicen que se están recuperando muchos valores pero para muchos no hay tanta oferta laboral la pregunta es cuando hay escasez de trabajo los empresarios deben dar prioridad a la población nativa sobre los inmigrantes en 2006 eran 69 con 5 que estaba de acuerdo que se debería dar a los nativos solo 6% no estaba ni de acuerdo ni de desacuerdo le daba lo mismo en desacuerdo 20 o sea hay el triple diciendo que hay que darle trabajo a los de acá no sabe no contesta 4% el 2011 casi 66 contra 9 que estaba que lo opinaba y 21 no cambió demasiado más del triple sigue siendo más del triple en el 15 volvió a estar más alto el estar de acuerdo fíjense bajó el que no está ni de acuerdo ni de desacuerdo o sea opinó más gente y el desacuerdo también aumentó un poco sigue siendo el triple de 24.3 72 y está en 69.1 o sea prácticamente el triple el triple diciendo que está de acuerdo con que el trabajo tiene que ser para los de acá primer dato no menor de paso cañazo esto es para los que vienen pero que son uruguayos es bueno para el Uruguay que retornen a vivir a trabajar los uruguayos que se fueron de acuerdo 79% 78.9 el desacuerdo que es lo que está en gris 13.10 y no ni no le da mucha importancia a eso 7% o sea que están de acuerdo que retomen a trabajar los uruguayos que se fueron o sea que se le da distinto manejo si es uruguayo que viene que si es extranjero pero a esto agreguemosle algunas cosas que dijeron en el programa los invito a buscar el programa se llama el del VAR bueno polémica en el VAR que es un formato de un programa argentino polémica en el VAR del canal 10 y ese programa comentaba de que bueno que a esto se hacía mucho hincapié y esto es creo que el dato más terrible porque porque al final la mujer que lo planteaba es una periodista hacía hincapié de la hipócrita que resultamos porque si bien se sigue diciendo no solo por nosotros más bien no por nosotros sino la gente del extranjero sigue diciendo que somos solidarios sin embargo se hace mucho hincapié de que si las personas que vienen vienen con plata si conviene si vienen sin plata no nos conviene o sea justamente la persona que más necesita es el que no tiene dinero a ese que se maneje pero más cruel más triste más precaria nuestro muy arcaico nuestro pensamiento porque si vienen y son blancos bueno vaya y pase pero si son negros es muy fuerte ¿no? bueno eso lo plantearon en el programa de polémica en el bar hace unas horas bueno esto digo para cuán buena es nuestra receptividad para que no se le agregue un factor estresante este ansiógeno etc patologizante como le quieran llamar a los migrantes esto es una serie que voy a ir haciendo en la medida de de lo que vaya surgiendo es un tema arduo largo complejo y no estoy solamente con esta serie pero bueno este fue mi segunda entrega un saludo con esta serie y no estoy con esta serie que voy a hacer con esta serie